Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Porque la canción, llena de ilusión, corre por mis venas surjando los ríos de este dolor Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí, no me hagas esperar Mi cama está vacía, llorando con suencia, mi soledad Soy aquel que juró nunca olvidarte, el esclavo de tu amor, tu bien amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor Oiga loco en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad En esta triste nochecita de nostalgia Tú me dices que lo nuestro no va a amar Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí, no me hagas esperar Mi cama está vacía, llorando con suencia, mi soledad Soy aquel que juró nunca olvidarte, el esclavo del amor, tu bien amante Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda el secreto de tu amor Oiga loco en mi pecho tu recuerdo, es un capullo ardiente en soledad Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Porque la pasión, llena de ilusión, corre por mi pena, surcando los ríos de este nuevo amor Ay corazón, no me hagas sufrir, ay corazón, no me hagas llorar Vuelve junto a mí, no me hagas esperar Mi cama está vacía, llorando con suencia, mi soledad Mi soledad, mi soledad Cuando yo diga 10 los varones tienen que levantar la mano Lo bueno de este tema es que las mujeres aplauden Ahí es donde no la entendemos casi, en este tema que vamos a cantar